¡Susana! Vamos al tiempo. Este sería un pelado feliz, mirá. Ponelo. A ver. Este es un chico, Ronnie Arias. Un tipo que anda feliz por la vida, orgulloso de ser pelado. Pero si él se pela porque se afeita la cabeza. Bueno, es como yo. Yo en realidad soy rasta, Susana. ¡Ah! Lo que pasa es que me pareció bien que con lo de pelado estábamos... ¿Vos te afeitas la cabeza? Sí, Susana, yo me afeito la cabeza. Pero vos tenés pelo y... ¿Pero vos qué pensabas? ¿Que yo sea de pelación definitiva, Susana? No, no, pero me parecía que tenía solo la coronita. No, 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 tengo un montón de pelo. ¡Pero no importa! Yo quiero decirles que en el teatro no me interrumpen tanto como Susana. Pero en el caso de Susana... Bueno, perdón. Estás invitada a cualquier miércoles 22.30. Lo que te quería decir es que hay otro tipo de pelado. ¿Qué teatro? En el Paseo a la Plaza, en la Sala Picasso. Bueno, poneme el segundo que se llama El Domador. Pelado Domador, mirá. El Domador. ¿Nunca te tocó uno de estos? No, no, no. ¿Seguro? ¿Hacés memoria? Uno que a la mañana se pasaba dándole y dándole y dándole como para dominar lo poco que le quedaba. No, yo peludos, ¿no? Peludos. ¿Querés peludos? Peludos. Ese es el pelado inversor, que a veces el pelo, cuidado, que no es de él. Mirá, ponelo. Tenemos un Rucauf que de repente alguien le hizo creer que le quedaba bien. Bueno, a ver. Después tenemos un de la Sota. No, de la Sota está brutal, ¿no? ¿Qué es? Tiene una melena Farah Fossett, a mí me encanta. Pero esa melena la puso todo Córdoba, la tuvo que pagar Susana, para semejante... Cinco dólares el pelo. Bueno, sumá, mirá lo que es eso, hay media provincia de Córdoba. Y después tenemos el otro amigo, que no vamos a decir nada malo por nuestro amigo Silvio. Él no tuvo problemas con el gato de acá, tuvo problemas con el gato de acá, una que la arma aquí no mató. Usted no tiene trasplante, él usa directamente. Él para mí que revolea, cae y sale. Es que le queda muy bien, tipo, tiene su atractivo. No querés venir los miércoles porque está funcionando. A mí me gustaría chequear, porque por ejemplo, Susana, yo te digo, miro así rápidamente y acá veo uno que sonríe de chivita, que tiene cierto problema, si me permitís. Yo te cuento rápidamente cómo es esto, mirá. Esto funciona así. No, pobre, por dejado. No, 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 porque hay que chequear a los pelados. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Darío. Darío, yo te pido, Darío, que te des cuenta que sos víctima de una luz que está ahí arriba y si vos inclinás un poco, fijate la debilidad, Susana, que tiene este muchacho. Sí, con masaje se le puede ir. Yo creo que tiene que invertir como estos tres que están allá atrás, porque le está faltando acá arriba y tira todo para adelante. Ay, mía. Bueno, esta es una falta de respeto. No, ese es el respetuoso. O sea, te pido, por favor, o me festejás todos los chistes o te retirás del estudio. Tiene ojos claros y pelo por él, por él y por mí. Un rey, bueno, un rey el tipo. Hay cosas que en televisión no tenés que ponerte en contra, que son los camarógrafos, pero acabo de ver uno, si me permiten y si me siguen. Mirá la cara, mirá la cara, como diciendo, ¿de quién están hablando? Perdón. Ah, no, no te va a contestar. Sí, estábamos chequeando que acá hay una batalla día a día, ¿verdad? Es el director. Perfecto. Susana, esto es así, el pelado sufre mucho, el pelado orgulloso se la lleva y el otro no. Sí, ya sé. Esto es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!